Pues que onda raza, bienvenidos a Smite Esperamos que no nos metan la riata ¿Tú que esperas, güey? Esperamos que no, que no nos ganen tan feo Como la otra vez, vente, pendejo No, no, esa güey, güey, te lo van a coger, güey ¿Sientes? ¿Hueles eso? Sí, güey, huele a... Huele a penetrada, güey Huele a culo, ¿ya te bañaste? Huele a culo, ya, ya me bañé, güey Ándale, pendejo, muévete Ay, güey, puto, espérame, ok, raza, bueno Pues yo tengo, güey, ¿qué pedo con mi mono? Camina bien, pero bien, gay Ándale, pendejo, yo traigo a la pinche ratita Mira, 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 ay Ay, ay, qué pedo, güey, qué cosa Ay, pero qué riquín, carnal, la neta Qué cosa tan puta, güey De amor, para que te enamores Oh, la verga, lo cagué Ay, ese es muy bonito Ok, let's go No, raza, pues a ver si esta vez sí ganamos Qué putiza nos dieron Nada más que ahora Lo que estamos haciendo, raza Es invitar a ustedes Para que nos carreen Ah, por cierto, ya está el clan, eh Ya, ya está el clan Es la changuirraza Pues tan lejos del gorila Nunca lo pudo abrir Carmel No pregunte Es la changuirraza La changuirracita, no Exacto Vámonos, güey Dale, María Verga, güey Me castra, güey Qué malo al puto ese Aguas atrás con el pinche boybolito este ¡A la verga! ¿Lo moriste? Güey, me bajó toda la vida Qué pedo, güey ¡No mames! ¡Oh, güey, me mató! Verga, pendejo ¡No mames! Ya empezamos mal otra vez No nos preguntes No, güey, verde, güey Es que son 2.30 del otro lado, güey ¿Sí? No hay pedo, carmel Sí, pero eso Eso no es pretexto, raza Sabemos de poder, güey Güey, queremos progresar Late game Es que hay que jugar a más late game, carmel Ah, güey No, son 3.30, de hecho No hay pedo, carmel Güey, ¿otra vez? ¡Dales, verga! ¿Cuál es la mamada? Yo soy 70, carna Pico 70 Esta vez, güey Nomás hay que farmear poquito, güey Que compre ítems Sí, en eso ando, güey Pero, güey Es pegan durísimo, güey Mira, ya los van a matar Güey, es que deja que lleguen a la torre, baboso No, yo no quiero que lleguen a la torre, güey Aparte del mono que traes tú, güey Vale, verga Sí, güey Ah, güey ¿Por qué pinche raza criticándome? ¿San los de mi clan? No sé Sí Aparece no lo es laticar Inchis, vates No, aparte tenemos crítica en vivo ¿Qué más quieren, raza, eh? Güey, mejor salto Porque si mi monito camina bien, puto Ándale, pendejo Otra vez a la verga Me caga ese pinche skill Mierda de ese cabrón Tranquís, carnal Vamos con esa mierda Que la va a explotar Sí, se me pegó a la verga Me pegó el matón chingo ¿Qué sospe, güey? No mames No, güey Hostia, un combo bien mamado ¿Cómo verga me salgo, güey? Es que aquí ya están usando combos, güey Es el pedo Mira, güey Esa cosa es tan castrosa, güey Oh, shit Raza Nos van a meter La pinga Un poquito ¿Qué hacemos, güey? No, pues yo voy a tratar de cargar más Pero más para después No mames Pero cómo verga Este monito se vuelve muy roto, güey Al ratito no van a poder matar Pues Dios te oiga, güey Lo voy a hacer, güey Creo que ya completo Sí, güey Complétale, complétale Alcanzó a ser vaca, güey Es ese puto beisbolista, güey Ahí están todos los ítems Ese vato fue el de la El de la pinche vez pasada Que nos metió el riel ¿Ese, güey? Sí, güey Tú tranquilo, ya me nervioso, carnal Deja de rata que speed y críticos Ya con eso Mira, güey, otra vez Ahora Ahora salió un poste de la tierra, güey De luti, güey Qué pedo con su poste Oh my god Tengo miedo, carnal Está carnal Lo que estoy viendo es que esos güeyes Se acabaron El primer item que se acabaron Fueron las botas De ahí tienen los amuletos Porque hay que ir aprendiendo Esos güeyes ya tienen clanes No sé qué madre Tú tranquilo, güey Es del clan Del clan culero Si me pongo Coreano mod Es para cargarte Pichinu, güey Si no empiezo a hablar Es Pues ponte coreano Porque La última vez perdimos Mi culero Y la neta Ya me quiero perder Así, carnal Ya me toca a mí perder, güey Sí No, el pedo Es que ahí viene El beisbolista, güey No me puedo acercar a ese güey ¿No? No, güey Me la acerco Me meto una santa Cogida Que ponga la lluvia Para que me cure Cuando te avienta la piedra Es cuando Debes de correr Para atrás Cogida ¿Cuál piedra? Trata de esquivar Avienta una piedra El beisbolista Trata de esquivarla Te da cuenta Que la piedra Te jala, güey Como un blizzcrank Ah, no Pues ya sé, güey Ya está ¡Venga tu madre! Me promesa No, es que se mete O sea, trato de usar La habilidad para irme Y el güey Este Me remate en el aire, güey Sí, a mí también Me remató en el aire Es una mamada esa Ok Sí Bueno, ya sé Más o menos Qué no hacer, güey Vale, mierda Pero no hay otra forma Para aprender Más que el dolor, güey Sí, es mejor perder Que ganar De una perdida Aprendes más, carnal ¡Huevo! ¿Dónde están, güey? Ustedes En la En Midway Estamos en la En la torre Ok De puto, échamelo Quita el CC Verga, qué es eso, güey Vamos, güey Venga, tu madre Casi me mata ese güey Voy a hacer back rápido Y vengo Es que es el pedo, güey El back rápido Ya, güey, güey Necesito botas, güey No las he comprado Aquí lo que me he fijado Es que siempre compran botas Primero O sea, meter el hijo de puta Yo no sé Yo no sé Que primero Compraban botas Estos güeyes Sí, güey Creo que aquí en el 3 contra 3 Primeras botas Yo estoy comprando Primeras ítems Creo que ya la cae Ay, pero ahorita compro las botas Yo sé Se ve tan maricas Ventando a los putos corazoncitos Bueno, pues está chido Que platiquen, güey Que tengan su chalos de clan Y más que te aparezca En toda la partida Está genial Mis cosas favoritas Del juego Creo que tengo que aplicar La técnica del Del espérate Pa' no fidiar Pero, güey Me mató el hijo de la mierda, güey Las putas botas ya Para poder esquivar Todas esas matadas Exacto Matamos a uno, ¿no? Sí, güey Está bien Van a empezar a focuciar a mí De hecho, deja ver Qué hace mi habilidad esta Ah, ok Ya vi Espera ¿Neta, güey? ¡Ala, perro, güey! ¿Qué pedo? De una de esas pinches bolas Me hizo cagada, güey No, mamá Sí podemos ganar, ¿eh? No te déjeme, güey Tú agárrate atrás de mí Ponte atrás de mí, carnal Fíjate, el otro día Estaba jugando un 5 contra 5, güey Y con este monito Llegó un punto donde ya, güey Así yo estaba matando a todos Full skill, papá Full skill Está tratando de no fidiar Y le está haciendo como las grandes Ya me tocaba Tengo que esperar a que subamos de nivel, güey Tenga tu madre Ese pendejo lo que baja Agua, güey Güey, ese puto fuego Me baja a la mitad Bueno, güey Huevo, güey Déjame, me voy a laver Está perdido ahí Con asistencias, güey Creciendo Tengo que tomar Casi me matan Los matos, güey Algunos streamers con cheches Sí, güey Creo Bajan mucho, güey No me los puedo acercar Porque me desaparecen, güey Pero con mi ulti Les bajo bastante, güey Creo que esa es una Una técnica a seguir, güey ¿Cuál es tu ulti? ¿Las bolas que caen del todo? Uh-huh Ah Ya la empezaron a sentir, carnal Ya no se habitan tan locos ¿No estarán los campamentos? Igual, no sé Deja que agarra el de mana, güey Ocupo el de fuerza Vente, güey Verga, güey Vente, güey Vamos a darles Necesita uno solo, güey Puto ulti de mierda ese, güey No, ya la cague La verga con la bola No, man Güey, no estaba con la bola ¿Qué pedo? Ah, me mató el otro, güey La cague La cague, me metí de más Vale, verga Güey, vale verga Yo no estaba con la pinche bola ¿Será que ese güey se los coja a los tres? Uno Está bien mamado, güey Sí, está bien mamado Arriba Arriba el carry, güey Tú tranquilo, papá Ese güey nos carrea Sí, ya sé, güey Hay que invitar más de esos, güey Uy, sí es cierto Yo no los puedo stunear, güey Pero ya viste ¿Sabes por qué? Si tienes stun Por el ítem que tiene en el azulito No vale la pena ni intentarlo, güey ¿Ese? Sí, entonces yo me tengo que tirar a matar, güey Para stunearlos No tiene caso, güey A la verga, güey Te quitan Me quitan la verga, güey Baja mucho Carnal Tú crees, güey No, se quedó FK ese, güey Yo la cague, carnal ¿Qué pedo? ¿Por qué se fue ese, güey? Sí, creo que se quedó FK, carnal Dijo, son muy putos noobs estos Yo pensé que era alguna técnica, güey Estaba meditando ese güey Para hacer una explosión y matar a todos Pero no No estaba meditando Típico cupidito No, agarrando el ataque speed, carnal Y ya te metieron la verga Ya casi La verga Oh, y ya, güey Güey, ¿qué pedo? ¿Se nos va a FK ese vato? Vale, verga Estás viendo Que no podemos Y se va a FK el puto Verde, güey No, ya lo destruyeron Ya valió madre Ya regresó, ya regresó No hay pedo, carnal No, así se hace Dice perdón, el pendejo Carreanos, puto Sí, pues por eso Te invitamos, güey Madre santa Con el matchmaking De este pinche juego Está bien, carnal Sirve que ya le vamos Ya viste, por ejemplo Ya aprendiste lo del Lo del Clintz O sea, para ver Cómo se llama ese puto Pues sí ¿Estará el de attack speed? Lo ocupo, güey Ah, la verga Aquí andan estos vatos, güey ¿Dónde? Verga, güey Me canceló esa mierda No, güey ¿Qué pedo con el daño, güey? Holy shit El daño asqueroso, güey Me tronó de un combo El pendejo No, mames No, hombre No, está bien Ah, la verga El otro Nomás, a mí me atropellan Son unos pinches poderes Bien locos, güey Está bien Este vuelo es estando Contra el muro, carnal No te preocupes ¿Y a mí? ¿Quién me paga la pena? La acción de ano Se nota que no le vi Necesito algo defensivo, güey ¿Qué es la mágica, güey? Este puto mono roto de mierda Muérase, verga Órale Esta mierda Se ve que es Con eso, carnal ¿Por qué no bajó nada, güey? No entiendo ¿Cuántos items tienes? A la vez ya tienes cuatro ¿Cuatro? No, es que esos güeyes Tienen armadura, güey Uno de ellos tiene Tienen armadura bien cabrona ¿Esto es la penetración? Sí, güey Verga Mames Esa mamada Es lo que baja, güey No, es demasiado ridículo, güey Nada Besa Man Ese güey baja muchísimo Con sus pinches poderes locos, eh No, güey Holy shit No me van a hacer nada, güey No, está cabrón Oh my god No penetras No penetras Sí, ya no está nada, güey Y dura, güey No hay pedo Yo defiendo, güey No, no es cierto ¡Ve, güey! ¿Te cagaron? Sí, güey Nada más Nada más de un ataque Es que ya son nivel 13, güey ¿Tú qué niveles eres? Yo soy 9, güey No, pero no me dejaron salir No, mames Con esos vatos No puedo hacer nada, güey Lo maté al perro Pero no puedo hacer nada ¿Te desaparecieron? El pinche beisbolista, güey Baja un huevo, güey Ese puto beisbolista De un golpe Y perdimos Sí, güey El puto beisbolista Me mata de un combo, güey Ahora sí Asumo, asumo mi culpa Verde, güey Qué putiza, güey No hay pedo Pues ¿Valió verga otra vez, changos? Dios santo, güey Esto no está tan cool Ya Perseguida no está tan cool No, güey Pero nos han hecho Pumada Muy duro Ahora me tocó a mí Mira, mi pobre monito Está sufriendo, güey Está gritando, güey Bueno, pues espero que les haya gustado el video Este... Ah, por cierto Lo que aquí... Aquí viene Lo chido es Que ustedes me digan a mí En los comentarios Qué build me pude haber hecho Contra esos vatos Así como la vieron ustedes Exacto Ya, Alcapón Díganle Qué pedo Díganle que me la como toda Porque a la madre Qué pinche putiza Acaban de meter Pero bueno, Raza Así es esto Pero ya aprendimos algo Muy bueno Abrimos más el ano Sí, ya Hay que jugar Preparados para la penetración Exacto, Raza Así que Nos vemos Bye bye